Mike Tyson impactó en nuevo declaración que dejó increíble a Canelo. Germán Charlo está de acuerdo. ¿Bebes mucho? Di cosas de su mamá, Mike Tyson le dice a Charlo cómo conseguir pelea con Canelo. Mike Tyson le dio una serie de consejos a Germán Charlo para lograr la pelea en contra de Saúl Canelo Álvarez. Escucha, tienes que empezar a hablar de su mamá, de su familia, señaló el antiguo campeón de peso completo durante su podcast Hat Vaxing. Fuiste muy amigable. No, eres muy amigable. Tienes que ser como Roberto Durán. Dame a este hijo de puh, cabrón. Sube al ring. Firma el contrato, perra. Durante las negociaciones que sostuvo Canelo para su siguiente contienda en este 2022, South Hat Vaxing le realizó una oferta para que defendiera los cuatro cinturones de las 168 libras ante Charlo. Sin embargo, el mexicano rechazó la propuesta. Después llegó una segunda oferta para Saúl de parte de la misma promotora, que además de Charlo, también le incluyó una contienda ante David Benavides por poco más de 100 millones de dólares. Cuando estás en el negocio, tu propósito es poner este mundo a tus pies, hombre, agregó Tyson. Van a esperar hasta que estés fuera de tu mejor momento para pelear contigo. Deberías pelear contra ellos ahora que estás en tu mejor momento. Deberías retarlos. Pienso lo mismo, que Yermel es el mejor en su categoría, pero tiene que demostrarlo. En lugar de las dos propuestas que le envió South Hatem, Canelo optó por aceptar la de Matt Vaxing de Eddie Hearn, quien le puso en la mesa poco más de 70 MDD y dos enfrentamientos. El primero ante Dimitri Vivol en mayo por el cinturón de la AMB de las 175 libras, y el segundo contra Gennady Golókin en septiembre. La propuesta de Mike Tyson para que Germán Charlo logre pelea con Canelo Álvarez también Mike Tyson lo aconsejó para que enfrente a David Benavides, pero Germán Charlo dijo que no le representa ningún reto. No es ningún monstruo mexicano, respondió Germán. Él no tiene nada que ofrecer. No estoy asustado. Boxeamos, no le tengo miedo a ningún ser humano en el planeta Tierra. Desde el día que me fui, me fui a cazar. El clima lluvioso moja mis mejillas rosadas. ¿Por qué no esperar el día en que triunfes?